Cada vez que veo el sol Yo no recuerdo la luz de Dios Es una luz que alumbra todo Pero que no se deslumbra ni quema Que alcalicia Que es una luz de poder Que llena De su amor Y de solución Y de solución Y de solución Y de solución